¿Qué es la madame de Mentenon y la maledicencia? Hablaremos de madame de Mentenon y la maledicencia. Así que nos situamos en Francia a fines del siglo XVII. Madame de Mentenon fue la última favorita de Luis XIV, una dama de compañía que enamoró al rey y ganó todos sus favores. Pero muy poco después impuso en la corte de Luis un orden que jamás había existido, un orden que se refería a los placeres de la carne. En el Palacio de Salles, como dicen los cronistas, siempre había regado una gran liberalidad en el asunto carnal, pero la Mantenon lo convirtió en el lugar más aburrido del mundo. El pueblo se burlaba y el pobre Luis XIV lamentaba haberse comprometido con una mujer tan timorata. El entusiasmo que había sentido por ella, al principio había descendido totalmente. Ya no encontraba ningún placer en sus brazos, Luis. Cuentan que Luis XIV buscaba otras mujeres, pero madame de Mentenon lo cuidaba demasiado, lo vigilaba, y había conseguido despertar en el rey Luis un temor religioso. Le había puesto en la cabeza que había llegado el momento de salvar su alma. Y Luis, que había sido un hombre muy pecador, muy disoluto, le hizo caso. Tenía miedo de irse al infierno, entonces era casto. Claro, al tiempo no soportó más, porque esta mujer había involucrado no sólo al rey, sino también a toda la corte. Toda la corte que, influida por la idea de salvar al rey del infierno, se pasaba el tiempo rezando. Madame, por otra parte, era una mujer de naturaleza tal que el temor al pecado le hacía tener miedo de la menor caricia. Y hasta se mostraba descompuesta de terror cuando el rey quería demostrarle su estimación en la cama. Se horrorizaba. Incluso los artistas de la corte estaban perturbados. Racine hizo que se interpretara a Andrómaca con la actuación de las alumnas de Saint-Cyr, que era la escuela fundada justamente por Madame de Mentenon, una escuela de chicas. Cuando Madame vio con qué facilidad las jóvenes alumnas expresaban sus sentimientos amorosos, se asustó y escribió, nuestras jóvenes niñas acaban de interpretar a Andrómaca de un modo tan perfecto que ya no lo harán otra vez. Les prohibió. En realidad ni con esta ni con ninguna otra obra de Racine. El rey estaba consternado. No le dejaban andar con minas, le expulsaban a sus artistas, a sus mejores damas, y los cortesanos, en lugar de cantar canciones obscenas, que eran las que gustaban al rey, se dedicaban a los salmos. El propio rey había regresado a los oficios religiosos. Él, que decía que tal cosa era una actividad de solteronas. Pero más allá del fanatismo en algunas actividades, lo peor que hizo Madame de Mentenon fue obligar al rey a que revocara el edicto de Nantes, aquel que auspiciaba la paz entre católicos y protestantes, el que vino a poner fin a las sangrientas reglas, guerras de religión que hubo en Francia, especialmente en el siglo XVI. Con la revocación del edicto, comenzaron las persecuciones, las matanzas de los protestantes, que durante la vigencia del edicto incluso tenían posibilidad de ejercer cargos públicos en Francia. En verdad, Madame era tan odiada por los protestantes que empezaron a inventarle historias, historias que provocaban escándalo. Algunos dicen que esas historias eran falsas, que se trataba de habladuría, pero otros creen que fueran verdaderas. Se decía, por ejemplo, que Madame no era en verdad tan fría. Parece que tenía por amante a uno de sus ayudas de cámara. Allá a finales del siglo XVIII, Rabotin escribió La Francia Galante, y allí se explica, en ese libro, que en cierta ocasión, esta ayuda de cámara se trasladó con su permiso dos días al campo. Pero al final se quedó descansando unos días más. Madame comenzó a estrellar a su amante y le escribió una carta que decía, vuelve y no me dejes más tiempo, con este rey, al que no amo ni una décima parte de lo que a ti. Además, si no deseas encontrarme desesperada o muerta, acude directamente a medianoche hasta mi habitación. Daré orden de conservar la puerta abierta para facilitarte la entrada. Pero sucedió que esa carta no llegó a la ayuda de cámara, sino que fue interceptada. Y el que interceptó la carta fue un hombre que estaba secretamente enamorado de Madame. Según esas crónicas, este hombre era François de Lachez, o sea, el famoso Per Lachez. Era el confesor del rey. El confesor del rey lo fue durante 34 años. Sí, ya voy. Pasó mi hermano con la moto. ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, ahí viene! Siempre se mete en problemas. Bueno, el padre Lachez era el confesor de Luis XIV. Lo fue durante 34 años. Era jesuita. También había hecho todo lo posible para que el rey abandonara a su anterior favorita, Madame de Montespan, para unirse a Mantenón, que era ferviente seguidora del catolicismo. Algunos opositores del padre Lachez cuentan que fue él quien convenció a Madame de Mantenón a que se revocara el edicto de Nantes. Bueno, este tipo fue el que interceptó la carta y estaba enamorado secretamente de Madame. Y cuando cayó en sus manos la carta, se le ocurrió la idea de ocupar el lugar de esta ayuda de cámara. Recuerde que en la carta decía dejaré la puerta abierta, etc. Entonces, a medianoche, se constituyó él mismo en los aposentos de Madame de Mantenón. Se quitó la ropa, tomó el vestido de noche del que se servía la ayuda para sus expediciones y se metió dulcemente, en plena oscuridad, en aquel tiempo cuando estaba oscuro, estaba oscuro. Se metió en plena oscuridad en el lecho de Madame de Mantenón. Aunque ella estaba adormecida, sintió la presencia de quien creyera su amante y lo abrazó. Dice la crónica, el juego era suficientemente agradable como para ser preferido a cualquier aclaración. Claro. Lo recló. Una pequeña duda tuvo. El juego era suficientemente agradable como para ser preferido a cualquier aclaración. Y por eso se repitió varias veces sin que mediara una palabra. Y hubiera transcurrido la noche entera así, a no ser por un estornudo inoportuno del padre Lachez. Y en realidad sucedió que el padre pidió una disculpa luego del estornudo, que había sido un estornudo estruendoso, ¿no? Perdón, dijo. Y Madame reconoció la voz de Lachez. Dejó escapar un grito y trató también de escapar del lecho. Pedro, el padre Lachez, la retuvo mientras le daba todas clases de explicaciones. No sé cuáles podrían ser. Finalmente, Madame de Mantenón entendió las razones de Lachez y se volvió a unir a él en el lecho, que tanto al grito de ya que estamos. Claro. Total son las cuatro, ¿no? Desde entonces fueron amigos íntimos y la favorita del rey siguió las instrucciones del padre. Los protestantes de ese tiempo aseguraban que este dúo aconsejaba al rey la violencia contra ellos. Los defensores de Lachez dicen que eso es inadmisible porque el confesor era muy conocido por su carácter apacible. También dicen que Saint-Simon y Voltaire enemigos de los jesuitas que era jesuita este tipo y aún así dieron testimonio de la bondad y la humanidad del padre Lachez. En realidad, nunca se supo la verdad. De todos modos, gracias a un entendimiento amoroso o carnal entre Lachez y Lachez y Le Mantenon, Luis XIV intentó ganarse el cielo en los últimos años de su vida e hizo caso a todos los argumentos de su confesor y de su favorita. Como señal de estima, Luis XIV le regaló a Perlachez la propiedad de Montlouis, una bonita región de París. El confesor murió en 1709, en 1804 esas tierras fueron convertidas en cementerio, que es el cementerio actual que lleva el nombre de Perlachez y allí están enterrados algunos ñastos. Por ejemplo, Oscar Wilde, Federico Chopin, todos esos tipos están ahí o muchos tipos así. Jim Morrison también está ahí. Bueno, fuimos a la discoteca y cuando el discotecario se enteró de que este hombre era confesor me dio inmediatamente el tango que se llama Me da pena confesarlo que evidentemente fue compuesto en homenaje a Perlachez y aquí lo tenemos en la versión clásica de otro ilustre visitante de París como fue Carlos García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!